Me siento feliz porque considero que esta es una manera como la universidad se posiciona ante la iglesia adventista en el liderazgo de un evento tan importante, formar e inspirar a nuestros estudiantes, profesionales, miembros de iglesia para que sean misioneros. Que esto forma parte del currículo integral, prepararlos en todos los sentidos en que la educación adventista debe responder, que deben orar para que el evangelio se llegue a esos lugares, se predique en esos países y llegar a esas poblaciones donde quizás sienten que Dios les está llamando a ir a predicar.